¡Suscríbete al canal! Muchas gracias, bueno, ahora luego le echaremos un piso Creo que nosotros tenemos este marco, donde salimos los dos Pero creo que el libro no lo has escrito tú solo y traes a tu compañero también, ¿no? Aquí está Pablo Ahí está Pablo Pablo está en Bruselas y siempre me dice que a veces algún día me hago una camiseta Bueno, hoy por lo menos te he puesto en un marco de fotos y nada, te pondremos aquí Pues nada, saludamos a Pablo Bueno, Pablo, ahí está, en alma presente Bueno, cuéntanos Facebook para aburridos Facebook para aburridos, ¿qué nos vamos a encontrar en el libro? Bueno, es un libro, el típico libro que puedes regalarle desde un chiquillo pequeño Hasta tu padre cuando es su cumpleaños Porque surgió además en época de crisis Donde estaba todo el mundo con una nubecita gris en la cabeza Y nosotros dijimos, como tenemos la típica chispa de humor Dijimos, tenemos que alegrarle un poquito la vida a la gente Entonces hicimos como una especie de recopilatorio En vez de chistes, de páginas de Facebook Que son bastante graciosas Y nada, la verdad es que nosotros empezamos a partirnos Desde que empezamos a hacer las recopilaciones Luego la gente nos echaba una mano Y hubo una vez que dijimos, tenemos que cortar Porque ya tenemos tantas páginas Hay unas 650, 670 páginas Madre mía Indispensable Además el libro está hecho de manera creativa En el sentido de que no es solamente para leer O sea, tiene, si os fijáis, a la derecha Espera, vamos a enseñarlo A ver si nos pueden sacar A ver si... Bueno, sí, no, ve, ve Ve contándolo Hay una columna, vale Bueno, te aparece la imagen Aparece luego también el texto El número de gustas Y luego a la derecha hay una casita ¿Por qué? Porque igual que tú en Facebook Cuando entras, cuando haces me gusta Pues esto es un poco lo mismo, vale Coges con un lápiz Además las instrucciones están puestas en el libro Para que hagas clic en me gusta Y a lo mejor dentro de un año Vuelves a leerlo O se lo pasas a otra persona, vale Y luego pues por lo menos lo tienes Que te apetece irte a Facebook Y hacer otra vez el me gusta Pues lo haces O sea, que es un poco como interactuar Para interactuar también en el libro Igual que tú interactuas con Facebook Puedes interactuar con el resto de gente ¿De dónde habéis sacado tantos grupos? O sea, mientras que hayáis sacado la gente, ¿no? Bueno, ten en cuenta que ahora mismo Hay mucho tiempo para las personas, ¿no? La gente no es que esté aburrida Que en parte tiene un poco que ver El título del libro de Facebook, ¿no? Que llega un punto en que estás ya en Facebook Todo el rato Y te aburres, ¿no? Entonces para que no te aburras La gente se mete en este tipo de páginas Que te recomiendan Entonces es un poquito El porqué del libro Nosotros empezamos Sacando unas cuantas Unas cuantas páginas y demás Lo comentamos a los amigos Y la verdad es que nos empezamos a reír Porque además Cada una de las páginas Te da para conversaciones auténticas Sí, 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 hombre De tanto Aparte, mira, me acuerdo A mi abuela Le decía Que había escrito un libro, ¿no? Y lo había publicado Ya ves tú Que es una recopilación Me decía ¿Y de qué va? Digo, pues mira, hacemos una cosa Coge el libro Ábrelo por cualquier página Y léelo Y donde abriese No paraba de rir Y decía ¿Esto es verdad? Mira, por ejemplo Jovies nacionalistas que dicen ¡Arriba la comarca! Por ejemplo Por ejemplo Bueno, ¿habéis hecho una criba? Sí A ver, lo que hemos hecho así Bueno, tuvimos que cortar A los 650, 650 Porque además Teniendo en cuenta Bueno, nuestra idea es Sacar una segunda versión Es como un poquito Lo que ha comentado antes Vuestra compañera Silvia De los Trending Topics Igual que está en Twitter, ¿vale? Pero también ocurrió en Facebook Y nosotros Hicimos criba En el sentido de decir Vamos a parar aquí Porque además Eso va un poquito por moda, ¿no? Incluso ahora, por ejemplo Todo esto de cuando a Sergio Ramos Se le cayó la copa La copa Que bueno Sabéis que hay salido Aparece un montón Tema de series Entonces dijimos Mira, tenemos que organizarlo Hacerlo por corrientes filosóficas ¿Vale? Porque todo esto además Parece que no Facebook no es una red social sin más Sí, sí, sí Aquí hay auténticas corrientes filosóficas Tiene sus propias casillas Sus primeros grupitos Sí, sí, sí Nosotros sacamos seis Seis corrientes filosóficas ¿Cuáles? A ver si los conozco A ver, hay una que es Los Velociraptores Sí ¿Vale? No sé si sabéis El origen de los Velociraptores Yo no tengo ni idea No De hecho, nunca le he encontrado el sentido Si te digo la verdad Bueno, yo te lo explico Y ahora verás Porque Habéis visto la película De Jurassic Park ¿Os acordáis de esa parte En la cual Están los dos chiquillos Agazapados Detrás de una especie De mesa De metal Y aparece En uno de los cristales redondos Aparece un Velociraptor Y respira Respira Y de repente abre la puerta Y se mete para adentro Entonces Se ve que a alguien se le ocurrió La genial idea De pensar De pensar Que a veces no lo hacemos Y dijo Joder Un Velociraptor que abre puertas Muy lindo Entonces, ¿qué hizo? Página de Facebook Velociraptores que abren puestos Increíble Tuve eso un exitazo Entonces, claro La gente empezó a atribuirle Acciones humanas A los Velociraptores ¿No? Como por ejemplo Velociraptores que ganan Los 100 metros lisos Entonces Cosas así, ¿vale? O Velociraptores que sueñan Que se caen por las escaleras ¿Vale? Como nos pasa a nosotros Sí, sí Pero lo más interesante No sé si lo más interesante Es que el propio usuario Crea la página Abre Photoshop o Paint Que a veces Los que se han hecho Con Paint son mejor Y llega a saber incluso Porque luego se juntan Con cosas tipo Chuck Norris ¿No? Que sabéis que a Chuck Norris Se le han atribuido Sí, lo tienen Hombre Le han dado la posibilidad Incluso de doblarle el codo A un Lego Que eso ya es la leche Vale, entonces Salía, por ejemplo Un Chuck Norris Encima de un Velociraptor ¿Vale? Todo unido Lo cachento es que lo buscas En la web Y ves la imagen Que aparece un Velociraptor Y un Chuck Norris Montada Es la creatividad De las personas Y luego Bueno, tengo entendido Que también hay como Uniones de corrientes filosóficas Porque creo que Velociraptores Que son señoras Exacto Sí, cosas así Sí, señoras son Pues están nuestras madres Que hay veces Que las madres Hacen ciertas cosas Que todas madres hacen Por ejemplo Señoras que llaman A los kiwis kiwis Es cierto Hay otra que es Las famosas cocretas Las cocretas Señoras que se golpean Las tetas al abanicar Esa es tremenda Bueno, pues ahí por ejemplo Hay algunas Que surgió después Que eran señoras Que se abanican O sea, que se golpean Las tetas Abanicándose Montadas encima De Velociraptores Entonces ahí surge la mezcla Pero lo genial no es eso Lo genial es la creatividad De las personas Para hacer eso ¿Vale? Y bueno Está el de las señoras Hay otro que es odio Que en el fondo A mí las de odio Me gusta mucho Porque es un poquito Esas cosas que tú odias Pero que no le dices a nadie Y las pones aquí Como anonimato O sea, sigo como anonimato Y las pones Que la gente se une Sí, pero bueno Lo que más impresiona Es la cantidad de miles Y miles Y miles de personas Que también les pasa eso Por ejemplo Cuando estáis barriendo No se os queda un hilillo De basura Pues hay gente Que también odia Y hablamos de cientos De miles de personas Que también lo odian Y hay gente que piensa en eso Porque claro Tú lo piensas Y dices Lo piensas un segundo Y dices Bueno, tiro la basura Y a tomar por soco Pero no Hay gente que dice Voy a dejar de barrer Voy a ir a Facebook Y voy a hacer un grupo De esta línea de basura ¿Cuál es tu grupo favorito? Mi grupo favorito Sí, es que hay Además coincido con Con mi abuela Porque cuando fue La presentación Que hicimos en la casa Del libro Además abrió el libro Y lo dijo Y es Abre fácil los cojones Lo conozco Lo conozco Y eso te pasa Siempre en las latas En la leche En la leche Que abro la leche Y todo blanco Menos en la taza Todo blanco a tu alrededor No, lo que es chunda Es que te piensas Que eres la única persona Del mundo Que disimulas Con el móvil En el autobús Cuando viene alguien Con el cual no quieres cruzarte Luego entras en Facebook Y ves que hay un millón De personas Que también Les pasa Y dices Ah, venga, vale Me siento identificado No soy tan mala persona Bueno, y creéis Que Creéis ambos dos Que vuestro libro Tendrá grupo en Facebook O tiene grupo en Facebook Tiene, tiene Tiene grupo en Facebook Incluso la gente Ya nos está pidiendo Una segunda parte ¿Y eso tiene que ser Escribe ahí y todo? Sí, bueno Hicimos la página Aunque es un poco larga Pero es el título del libro Facebook para aburridos.com Y la gente Ya nos está pidiendo Una segunda remesa Según antes lo saquemos A nivel de A nivel online Para que sea un poquito más Más de difusión Para la gente Aparte está El libro está en blanco y negro Pero bueno La otra manera estaría en color Que parece que no Pero también hace mucho O sea que puede ser Que puede ser que la segunda Seguro Ah, va a ser seguro Renovarse En Twitter Hay otro filón ¿No lo habéis pensado? Sí Porque hay gente Que le da mucho Sí, sobre todo de hashtag Es un poquito El poner Lo que pasa es que Es un poco más corto ¿Vale? Pero también se puede utilizar El hashtag con los Odio Por ejemplo No sé Hay cosas De No pasa nada Me has pisado Cambrón Algo así Estoy intentando No temblar Me encantan algunos grupos Los orcos ya no tocan La trompeta Antes de atacar Por culpa de las Gae Bueno, nosotros Te hemos hecho Un pequeño jueguecito A ver qué te parece ¿Vale? Tapatero Que no lo vea A ver No vas a hacer trampas Algunos grupos Pero me voy a tapar Vale Exacto Y así de paso sirve Que luego me dice Que nunca Que tampoco lo vea No estás aquí Algunos grupos son reales Y otros son falsos ¿Vale? A ver si te suenan Yo intento hacerlo fácil Pero no La verdad que no lo he hecho fácil Bueno, creo Vamos allá Cómete una mierda Que te la pago yo ¿Verdadero o falso? ¿Falso? ¿Es verdadero o falso? ¿Verdadero? Bueno, para el segundo libro Madre mía Qué violento, ¿no? A ver Vete a la mierda Asterisco No es una palabrota Es un consejo turístico Verdadero Verdadero El anterior lo vamos a agregar A la segunda opción Nosotros pasamos Perdona, pero ¿Ser tan tonta duele? ¿Verdadero? Verdadero 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 Hay uno muy parecido Que es Para ser rubia No, para Para ser rubia No lo están lista Genial No, para ser rubia No lo están tontos Es que ya hay Luego más los días A ver Señoras que empiezan por S Y acaban por Eñoras Falso Falsísimo Es mío además Es muy malo Muy malo Deja de cuidar tanto tu físico Y preocúpate de no ser tan subnormal Verdadero Eso lo he leído Y una verdad con un tiempo Eso lo he leído Hay una filosofía que además son verdades universales Son cosas que nadie se atreva a decir Pero todo el mundo Esta es una de ellas Esta es una de ellas Eres más vasto que un petit suisse de morcilla Falso Verdadero Verdadero Padre mía Aquí sacamos un libro nosotros Y lo ponemos a él también Y ya tenemos Pero es muy bueno Si tú lombrices Si tú Si tú lombrices Verdadero Falsos De aquí de Carlos Pero a partir de ahora habrá un grupo Pero eso es bueno Va, otro A ver Vamos a ver que tengo por aquí Ya viene Hagámonos los enfadados Pero gilipollas No te rías Falsos No Es verdadero Es verdadero Fiemonos de Marco que los ha puesto aquí Los has inventado Los has escrito No tengo tanta imaginación Antes de poner en funcionamiento la boca Por favor Encienda el cerebro Verdadero A ver Yo he visto uno por aquí Eres más vasto que un petit suisse de morcilla Eso lo he dicho yo ya Ah, perdón Que era verdadero Yo tengo por aquí Que dice Te voy a dar dos medallas Una por gilipollas Y la otra por si la pierdes Y una carita sonreiente Verdadero Tiene que ser verdadero Ay, Omar, qué rico Verdadero Es que a ver Yo Vamos a decir una cosa Yo Esa supone que es falsa Hacer algún nuestro quiz Se supone Pero No las he comprobado O sea, que es posible que exista Ah Es posible Es como el cuñado Es posible Sí, se parece La pondremos como falsa Pero bueno No le haremos perder Tienen que ser gracias Y la última Uf, no sé Vamos a poner una guay A ver qué encuentro yo Tapa, tapa Que ve, que ve Que ve A ver Madre mía Que complicado Es que yo antes he leído una muy buena Bueno, venga Vamos por aquí A ver Odio cuando voy volando Y Goku se me cruza en el camino Por ejemplo ¿Sabes lo que pasa? Que muchas de esas las hemos puesto Pero así me sigo riendo Porque son buenas Sí, es verdadera Es verdadera Ah, y esta es genial Venga, la última Perdona, pero ¿Ser tan tonta No te duele? Verdadera, verdadera Verdadera, sí Esa tiene que ser verdadera ¿Sabes lo que pasa? Que además te podrías tirar Dos horas y horas Sí, sí, sí Porque además nosotros Antes de publicarlo, ¿vale? Antes de decir Vamos a ver qué pasa con esto Lo pasamos a familiares Amigos y demás Y murieron Era risa Era risa A mi hermana además Se lo pasamos en lo que es El boceto, ¿vale? Y era con el escorrioto El rato riendo Yo me he pasado tardes De página en página Sí, eso es cierto De página en página Yo tengo una amiga en Facebook Que es fan O sea, a lo mejor tú abres Absolutamente la página Y tiene una ristra Que lo último que tiene de actividad Es todo grupo Pero a lo mejor De dos semanas Actividad No tiene publicación Así que son actividades De este tipo Comprándose siempre Podemos ahorrarnos tiempo Claro Y nos buscamos Al Sayid de clase Al Sayid de clase Que es el de De esos hay faños El de los De esos hay faños Bueno, ahora además Poco a poco Como han salido nuevas series Es que además Por ejemplo Con Perdidos Eso era para hacer un libro entero ¿Vale? Con cada uno de los De los personajes del libro Era como el de Hugo ¿No? Que todo el mundo Se piensa ¿Cómo es posible? Que estés en una isla perdida Y no adelgaces Y no adelgaces O la camiseta Se la ha desahido Y habéis necesitado Mucho tiempo Para lo que es el libro Es decir Desde que vosotros Lo tenéis pensado Hasta que luego Hasta que luego se ve publicado Ha pasado Ha sido un proceso La parte de la editorial Quizá tarda un poquito más Pero es lógico ¿Vale? Tienes que O sea Si estás pensando en publicar Hay que maquetarlo Hay que revisar La verdad es que Faltar de ortografía Lo pusimos No las hemos corregido ¿Pero por qué? Porque cuando tú buscas En Facebook Esa página Y luego realmente Tiene que estar como está Eso Además hemos pedido Perdón a los lectores A la Real Academia Española Y a nuestros padres Sí, pero si es así como está Y es lo original A la realidad Claro, hay veces Por ejemplo Lo que has dicho tú De la lombriz Si no, no tiene gracia ¿Vale? Ojo, tenía más Pero se me han olvidado Que tenía muchas más Bueno, de todas formas Como se nos termina el tiempo No pasa nada Alberto, muchas gracias Por haber venido Y a Pablo Que también Que ha estado Los saludamos desde aquí Venga, gracias Nosotros volvemos La semana que viene En el décimo programa Antes de descansar Para la Semana Santa Antes de Ah, es verdad Sí que yo estaba Yo estaba ahora pensando Claro La semana que viene Es el último programa Tenemos un programa Se grabará, se emitirá Un programa muy, muy, muy especial Muy especial Con muchas cosas Muchos actores Perdón Bueno, deja ya de volverte Deja ya de volverte loco Vale, vale Hasta la semana que viene Adiós Hasta luego Tresor 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 ¡Gracias!